Le vamos a dejar con ustedes entonces por primera vez aquí en el Perú Festival que hoy al señor Pepe Cabana Kohachi. Un fuerte aplauso para él. ¡Mirás a vos que no va a ser yo! Buenas tardes, amigo de los cuentos. Yo soy Pepe Cabana Kohachi y me dicen Mukashi Mukashi. Voy a compartir con mucho cariño lo que vengo haciendo por el mundo y yo para darle cuenta que ustedes me están escuchando necesito saber lo siguiente. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Y la pregunta primera que voy a hacer es ¿están ahí? Y lo que tienen que decir es sí, ¿no? Entonces, a ver, ¿están ahí? ¡Sí! A ver, a ver, otra vez. ¿Están ahí? ¡Sí! Listo, miren, muy atentos. Cada vez que yo, esto es interactivo, cada vez que yo hago ese movimiento así como si dibujara un arco iris, ustedes tienen que decir ¡Wow! ¿Ya? A ver, vamos a ver. Pero todos, por favor, todos, ¿no? A ver, otra vez. Otra vez, pero un poco más de asombro, por favor. Y si hago ese otro movimiento, eso quiere decir ¿por qué? A ver, va. ¿Por qué? 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 Que hace mucho tiempo no veo y de saber algo, que a pesar de la distancia y el tiempo que no está en el país, nuestra identidad y nuestro corazón peorano se mantienen unidos como siempre. Y el día de hoy, después de esta presentación y esta experiencia maravillosa que vamos a vivir, estoy seguro que todos van a decir porque ahora no van a ver, ¿ah? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a decir ahora otra palabra y ustedes contestan otra. Cada vez que yo diga Ia Sasa, ustedes por favor dicen A-I-A. ¿Ya? A ver, Ia Sasa. A-I-A. Pero todos, por favor. Ia Sasa. A-I-A. Eso. Si yo lo digo bajito, me lo dicen bajito. Si lo digo fuerte, también fuerte. Ia Sasa. Ia Sasa. A-I-A. Y dicen, entonces lo que voy a hacer yo, me van a acompañar. Estimado Lando, pónganle el número uno, por favor. El tema número uno. Eso. Mukashi, Mukashi. Hace mucho, pero mucho tiempo, los relojes sonaban así, ¿ah? Tic, tac. Tic, tac. Y luego con las palmas y ustedes también, por favor, van. Eso. Vamos a cambiar. Eso. Los que están aquí y los que están allá también. Eso. Cualquier cosa hay que hacer en la vida, hay que hacerlo con mucha motivación. Ahora conmigo, por favor, dejo las palmas y hombros, ¿ah? Hombros. Eso. Hombros. Hombros. Todos esos. Muy bien, qué bonito se ve. Otra vez adelante. Eso. Ahora nos estiramos un poquito a un lado y al otro. ¡Pah! A un lado y al otro. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Atentos a la dinámica cuando diga la palabra y lo que tienen que contestar, por favor. Y todos, por favor, ¿ah? Mucho cariño. Ahí viene, ¿ah? Atentos. Fuerte. ¡Va! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! Palmas arriba. Convierte en puños. El dedo que mueva yo, el dedo que mueve conmigo al ritmo del tic-tacá. No se adelanten, ¿ah? Conmigo. ¡Va! 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 ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! Palmas arriba. Voy a pensar en aquellos buenos deseos que quiero para toda mi familia, mis amigos y los demás. Y los voy a tomar así. Eso. Y los guardo acá para que no se me olviden, ¿ah? ¡Viva, sasa! Me voy a inclinar un poquito y lo voy a lanzar haciendo así. Y todo lo que sube tiene que bajar. Vamos a intercambiar entre todos los deseos, ¿sabes? Eso. Muy bien. A mí me regalan un poquito, por favor. Eso. Muy bien. Otra vez aquí. ¿Cuántos remos tienen, recuerdan? Dos, ¿no? Ahí va. ¡Uno! ¡Dos! Eso. Atrás. Remando, remando. Eso. Acá estamos calentando para participar. Ahí viene otra vez, ¿ah? Con mucho cariño, por favor. ¡Fuerte! ¡Va! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! ¡Viva, sasa! Ahora voy a estirar. Voy a hacer cosquillas al cielo. Y bajo lentamente. Me voy a dar un fuerte abrazo. Hay que quererse mucho para querer a los demás. ¡Salud! Que está a la derecha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Que está a mi izquierda. Hola, ¿qué tal? Bienvenido acá. Y empezamos con un fuerte aplauso. Listo. Muy bien. Gracias, mis hermanos hablando. Bueno, les cuento que hace mucho tiempo tuve la oportunidad de leer un diario, un periódico del Perú. Y decía que entre el 20 y el 25% de los chicos que terminan la escuela en el Perú, solo comprenden lo que leen. Entonces yo dije, ¿qué cosa puedo hacer para que los chicos se animen a leer? Y empezó una búsqueda desde mis raíces. Y mucha gente no sabía. Y mucha gente no sabía porque, bueno, no parezco, ¿no? Eh, japonés porque, bueno, soy peruano, pero mi abuelo materno de ascendencia japonés, ayokinagüense. Y por el lado de mi papá es peruano y ayakuchano. Y toda historia tiene detrás otra historia. Dele clic, mi estimado Orlando, por favor. Miren, el pequeño que está ahí era mi abuelo materno. Y para mí es muy emotivo estar aquí y hablar brevemente de él. Pero es muy importante que sepan la historia porque todos tenemos una historia que está orgullosa de nuestras raíces. Bueno, el que está ahí, uno de ellos es José Alberto Cabana, antes de ser Pepe Cabana Cojachi. ¿Quién creen que era Pepe? A ver, les voy a dar una pista. Miren lo que utilizo ahora para contar historias. A ver, ¿quién creen que es el de los palitos? Miren, yo no sabía desde pequeño lo que iba a hacer de grande, ¿no? Y ahí estoy con mi abuelo, ¿no? Entonces empieza este proceso de contar historias, pero desde mi historia. Pero decía, ¿cómo lo puedo hacer? Así que encontré el Kamishibai. El Kamishibai es el teatro de papel japonesa y una historia maravillosa. Que lo vendeó en los cines en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial tomaron una bicicleta, agarraron una caja de madera. Colocaron golosinas, iban manejando y las vendían. Y a cambio de la venta contaban historias. Y dije, ¿por qué no lo puedo hacer? Y empecé a investigar en ese trabajo. Así que desarrollé este teatro en Perú. Pero quería darles un sello muy especial. La plástica del maravilloso Retorno Ayacuchano. Entonces, hay una caja para el Kamishibai, que es el Butai. Y el Retorno Ayacuchano, ah, lo plantan historias. ¿Puede haber una fusión? ¡Claro que sí! Me dije, ¿por qué no, no? Comunique. Y así empezó este camino. Y miren el resultado del teatro, ¿no? Esto ha podido llegar a Argentina, Colombia, Chile, Cuba, España, México, Paraguay, Estados Unidos. Y el día de hoy también han venido aquí acompañarlos. ¿No? Y miren, ahí estoy. Y eso es maravilloso. Uno va llevando desde la identidad, ¿no? Hay que estar orgullosos de quiénes somos. En este caso, el Kamishibai es un medio ideal para ellos. Y mi sueño es que todo el mundo, y en el Perú de manera muy especial, sepan lo que es el Kamishibai. Y los chicos puedan crear sus historias y contarlas e ilustrarlas. Dicen que los cuentos son solamente para niños. Y miren, no es así, ¿no? Todos lo pueden disfrutar. Y así he ido haciendo este camino, que me llevó a hacer también una exposición. Y en esta exposición la gente puede conocer estos retablos. Ojalá que algún día lleguen aquí y lo puedan conocer. Mucha gente no sabe qué es un retablo ayacuchano, imagínense, ¿no? Entonces es una oportunidad de poder disfrutar y conocer. Hay una maqueta también de lo que es este teatro bicicleta. Y así he ido trabajando. Está el vehículo inicial, miren, ahora es de exhibición, ya no lo utilizo. Es para hacer la muestra. Dele clic. Y miren este retablo ayacuchano, es único en el mundo. Y miren el contenido. El personaje de Kamishibai con los animales del Perú, escuchando las historias. Este teatro ha podido llegar hasta Polonia. Así que cuando viajo Kualekeko llevando un montón de cosas, hice como un niño. Y el resultado de esto se llama Raimi Kamishibai. Raimi en Quechua quiere decir fiesta. Kamishibai, teatro de papel. Entonces sería la fiesta del teatro de papel. Ahora voy a hacer como el mago que hacía el truco. Porque van a ver que hay una historia detrás de una historia. Hay una historia muy famosa acá en Japón de traición de un ratón. Que le dicen la boda de la ratoncita, ¿no? Entonces hice una adaptación. Así que lo trabajé. Y dije, ¿cómo lo voy a ilustrar? Así que agarré mi calma digital. Los chicos de ahora pues tienen mucha tecnología. Y tomé foto a todas las texturas que hay. En el piso, paredes, en la ropa. Los subo a la computadora y comencé a imprimir esas hojas con texturas. ¿Qué hice con esas texturas? Van a ver. Comencé a recortarlas y comencé a armar a los personajes de la historia. Los personajes tienen la letra C de cabana por mi apellido de los ojos, ¿no? Miren cómo era el sol, miren cómo va quedando con esas texturas. Y miren, ahí, bueno, se lo doy más o menos el paparratón, ¿no? Que está hecho con corchos. El personaje tiene un bastón y ese bastón significa mi familia. Los que estuvieron y los que vendrán, ¿no? Tu familia siempre está en las buenas y en las malas, ¿no? Y ahí está el personaje y luego le dice fotos de diversos ángulos para poder aplicarlo en el libro. Y miren, así fue quedando, ¿no? Entonces, como peruanos que somos y creativos, podemos aprovechar al máximo los recursos. Entonces, cuando hay un problema y inconveniente, eso es algo muy bueno porque a partir de lo que yo no tengo, ¿qué tengo? Y a partir de lo que tengo, ¿qué puedo hacer, me digo, no? Así que con ese espíritu positivo, he ido haciendo este camino sin imaginar lo que se iba a lograr. Y ahí está el resultado. Y ese resultado lo vamos a ver ahora, a través de la historia. Esa es una foto que se llama la magia del Kamishibai, que se hizo en el Centro Cultural Perono-Japonés hace muchos años. Y es la magia que va a suceder ahora aquí entre todos ustedes. Para poder hacer lo que viene a continuación, vengo acompañado a alguien muy especial. Él se llama Kichiro-san. Así que lo vamos a llamar, ¿ya? Van a repetir después de mí. ¡Kichiro-san! ¡Kichiro-san! A ver, a ver, otra vez. ¡Kichiro-san! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Te estamos esperando! ¡Te estamos esperando! ¡Queremos conocerte! ¡Queremos conocerte! ¡Queremos conocerte! Miren, así como lo venimos haciendo, Kichiro-san no va a venir. ¿Por qué creen que no va a venir? No, no lo han hecho con mucho cariño. ¿Cómo se piden las cosas? ¡Ah! ¿Yo dije por favor? ¡No! ¡Eso! ¿Ustedes dijeron por favor? ¡No! Vamos a ver si con el por favor funciona. ¡Kichiro-san! 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 ¡Ven por favor! ¡Ven por favor! ¡Ven por favor! ¡Te estamos esperando por favor! ¡Te estamos esperando por favor! ¡Queremos conocerte por favor! ¡Queremos conocerte por favor! ¡Queremos conocerte por favor! Yo tuve la oportunidad de llegar hace mucho, pero mucho tiempo a una tierra maravillosa que se llama el Perú. Yo llegué con toda mi familia cuando era pequeño y cuando llegamos al Perú la vimos y todos dijimos... ¡Oh! 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 Y después volvemos a decir... ¡Oh! ¡Oh! Y después... ¡Oh! Trabajamos toda una vida y decidí regresar a Okinao, Japón, de donde yo había llegado. Pero eso no se dio. ¿Y saben por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué me enamoré! ¡Oh! Una peruana maravillosa que se llama Victoria y con ella tenemos tres hijas, Juana, María y Ana. Ana es la mamá de Pepe Cabana Cojachi, Mukashi Mukashi. ¡Oh! Ana cuando creció se dio cuenta que heredó el gusto por los peruanos y se casó con el papá de Pepe que es peruano y ayacuchano. ¡Oh! Okinao, Japón. ¡Oh! Ayacucho, Perú. ¿Resultado? Pepe Cabana Cojachi, Mukashi Mukashi. ¡Oh! ¡Oh! Un aplauso a las raíces y a los abuelos. Así que voy a compartirles rápidamente aquí el Kamishibai. Este es un teatro de madera que se llama Butai. ¿Cómo se llama? Y ha sido pintado como el maravilloso retablo ayacuchano para compartir las historias. Pero para poder hacerlo voy a hacer lo siguiente. Estas tabletas se llaman Hiyoshi. ¿Cómo se llama? Hiyoshi. Si yo toco así, ustedes dan una palmada por favor. Nadie se adelanta, nadie se retrasa. ¿Ya? Conmigo, a ver. ¡Todos juntos! ¡Va! Aplausos. 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 Cuando yo dejé tocar, ustedes dejan aplaudir. En ese momento pongo la cabeza así. Si se mueve dos veces, Ichini tiene que decir Mukashi Mukashi. ¡Vamos a enseñar! ¡Mukashi Mukashi! ¡Listo! Entonces yo toco, ustedes dejan aplaudir. Dejan de tocar, dejan de aplaudir. La cabeza dos veces. Y Mukashi Mukashi. ¡Todos juntos! ¡Va! Aplausos. 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 Mukashi Mukashi. Mukashi Mukashi. Hace mucho, pero mucho tiempo sucedió esta historia que viene a continuación. Y para crear una atmósfera especial, estimado Lando, por favor, póngame la número cuatro que me va a acompañar esta pista musical. Mukashi Mukashi. Hace mucho, pero mucho tiempo sucedió esta historia que viene a continuación. Mukashi Mukashi. La tradición del Tamishibai se reforzó gracias a los vendedores de golosinas. A pesar de la tristeza y lo sufrida que fue la guerra, no perdieron la esperanza y salieron con todo el corazón por la familia. Porque cuando uno quiere y ama a su familia, es capaz de darlo todo, hasta la vida misma. Por eso que el Tamishibai siguió el camino y está ahora para compartir la paz. Y cuando la gente lo ve y lo disfruta, siempre dice... Mukashi Mukashi. Hace mucho, pero mucho tiempo, en un lugar del Japón, había un papá ratón que tenía una hija maravillosa, preciosa. Pero su hija estaba enamorada del joven ratón de las montañas. Mukashi Mukashi. Porque así es el amor. No hay altura, no hay distancia, no hay diferencia. Pero el papá ratón dijo, por favor, Onigashi Mukashi, permíteme ir en búsqueda del novio ideal para ti porque eres mi hija y mereces lo mejor. Y la ratóncita dijo... Mukashi Mukashi. Y después dijo... Mukashi Mukashi. Porque los papás siempre queremos dar lo mejor. Así que al día siguiente, muy temprano por la mañana, el papá ratón salió y comenzó a caminar, a caminar y a disfrutar de toda la naturaleza. Miraba un lado, miraba al otro. Y cuando veía lo maravilloso que era la naturaleza, siempre decía... Mukashi Mukashi. Así que decidió tomar diferentes caminos, diferentes rombos. Y subió y bajaba montañas, cruzaba los ríos y no descansaba porque quería lo mejor para su hija. Estaba convencido que tenía que encontrar al ser más poderoso que había en la tierra. Pero como el ratón no era de acero, así que tuvo que descansar. Y cuando se sentó, cuando se sentó, miren lo que descubrió. Descubrió que a su lado se asomaba el señor sol y dijo... Ah, el señor sol es muy poderoso. Gracias a él hay vida y luz en este planeta. Le voy a decir que se case con mi hija. Rápidamente, el paparratón se subió al árbol más, pero más alto que había en aquel lugar. Cuando se subió a ese árbol, le dijo al señor sol... Señor sol, señor sol, por favor... Onigashimasu, cásate con mi hija. Es muy bella, merece lo mejor. Además, tú eres el más poderoso que hay en la tierra. Pero el señor sol le dijo... Ay, paparratón, te tengo que dar una mala noticia. No soy el más poderoso. Y el paparratón dijo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más poderoso que yo es el señor de las nubes que llega. Se coloca delante de mí y así mi luz no llega a la tierra. Te pido, Onigashimasu, que busques al señor de las nubes. Ay, muchas gracias. Y rápidamente continuó con su búsqueda. Y así fue. Continuó con su búsqueda y lo encontró. Decidió subir al techo de la casa más alta. Y ahí le hizo la famosa pregunta... Por favor, señor de las nubes, eres el más poderoso. Onigashimasu, cásate con mi hija. Ella merece lo mejor. Y el señor de las nubes... ¿Qué cosa crees que le dijo? ¿Le dijo sí o le dijo no? No, le dijo. Y el paparratón dijo... Ay, te contaré que no soy el más poderoso. Porque más poderoso que yo es el señor de los vientos. Que sopla, sopla y me lleva donde quiera. Te pido, por favor, que hables con él. Y seguramente se casará con tu hija. Ay, yo moriré a todos. Continuó con la búsqueda, pero decidió cambiar de camino. Al cambiar de camino, fue por el mar. Y comenzó a sentir que la embarcación se movía de un lado al otro. Era una señal de que el señor de los vientos estaba presente. Y cada vez se agitaba más, más y más. Y tanto, tanto, tanto que llegó. Y cuando llegó, le hizo la pregunta. Y le dijo... Señor de los vientos, por favor. Eres el más poderoso. Cásate con mi hija. Onegaishimasu. Y el señor de los vientos dijo que no era el más poderoso. Y el paparratón dijo... ¿Por qué? Porque más poderoso que yo es aquel gran muro que ves allá al horizonte. Yo soplo, 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 soplo. Y en el gran muro no cae, no cae, no cae. Te pido por favor que llegues, te coloques frente a ese gran muro y le digas que se case con tu hija. El paparratón no podía más. Se sentía agobiado, abatido y se quedó ahí. Pero cuando los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿los cansamos o no? ¿Nos cansamos o no? Como nos cansamos y seguimos adelante y damos hasta la vida por ellos. Así que tomó un poco de aire, lo dejó salir y continuó con su camino. Al llegar a tierra caminó, caminó, caminó y se encontró, se encontró con el señor gran muro. Y le dijo... Señor gran muro, tengo que hacerle una consulta. Definitivamente usted es el más, el más poderoso. ¿Por qué? Porque he estado buscando aquel ser caminando por aquí, por acá y pensaba que era el señor sol. El señor sol me dijo que era el señor de las nubes, el señor de las nubes. Me dijo que era el señor de las nubes y el señor de las nubes me dijo que es usted. Definitivamente es el más poderoso. Cásese con mi hija, por favor. ¿Y qué cosa creen que dijo? ¿Dijo sí o dijo no? Ay, qué negativos son ustedes, parece. Pero bueno, han acertado, sí. Dijo que no. Ay, bueno, ahora lo van a escuchar. Y le dijo, bueno, a pesar de ser un gran muro imponente, muy alto, en mi base, en mis cimientos, hay un agujero. Y dentro de ese agujero vive un pequeño animalito que ha acabado, acabado tanto, que yo, podría ser tan grande, pero estoy a punto, a punto de caer. Te pido, por favor, onegaishimasu, que ingreses ese agujero y dile a ese pequeño ser que se case con tu hija. Ay, yo moría a todos, ay, Marta. No le quedó más remedio que ingresar. Así que se animó a la una, a las dos y a las tres. Pero cuando llega así, me dicen ustedes, a la una, luego a las dos y luego a las tres. El paparratón se animó a la, a las, y a las, a ver en mi hongo. Y se animó. Y cuando ingresó, descubrió que había un túnel, muy, pero muy largo, muy extenso. Y al final del camino, había algo de luz. Tenía mucho miedo, pero cuando uno quiere lo mejor para sus hijos, sigue adelante y no se detuvo. Y cuando ingresó, miren, miren lo que descubrió. Descubrió que estaba el retrato de su hija, bellamente pintado. Y dijo, no puede ser, quien viva acá debe amar y respetar a mi hija. Todo está bien cuidado. Eso, él debe ser el novio ideal. Y en eso escuchó un río muy extraño, que cuando giró la cabeza, no saben lo que descubrió. ¿Quién creen que ingresó el agujero? ¿Quién ingresó el agujero? El ratón de las montañas, así que el paparratón dijo. Y después dijo, no puede ser, no puede ser, tú eres el más poderoso. No se emocionen que le voy a hacer la pregunta tan famosa. Le hizo la pregunta. ¿Y qué cosa creen que dijo? ¿Dijo sí o dijo no? Sí, por favor, acá se dijo sí. Imagínense la ratoncita muy bonita. ¿Cómo va a decir que no? Y dicen que sí, que se dio la famosa voz. Y se casaron. Y fue realmente maravilloso. Durante tres días hubo mucha comida, mucho baile, mucho amor. Y también el paparratón era muy bailarín, así como caminaba también. Pero decidió descansar un momento. Y cuando vio a lo lejos a su hija y a su novio, ahora a su yerno, y los vio tan felices, llegó a una conclusión. Que la felicidad que está buscando él para su hija, que la felicidad que quiere él, que la felicidad que quieres tú, que estás tan lejos de tu país, que la felicidad que queremos todos, muchas veces y a veces, la felicidad, aunque no parezca, se encuentra más cerca de lo que uno cree. Muchas gracias. ¡Toma! ¡Ariba todos! ¡Toma! ¡Toma! Y yo no termino. Falta algo chiquitito, pero me voy a tener que ir. Miren, con dos elementos, bueno muy sencillos, se hace un personaje, ¿no? Y es una manera de mantener un respeto maravilloso a alguien que llegó al Perú hace mucho tiempo y que supo echar raíces. Quiero presentarles a alguien que ha venido conmigo, es una niña muy tímida, que cuando vean a esta niña, la van a recibir con muchos aplausos, por favor. ¿Ya? Ahora sí, les vamos hablando, la número dos, por favor. Mucashi, Mucashi, hace mucho tiempo había una niña que se llamaba Clarita y Clarita se hizo la pregunta, que todos, absolutamente todos, nos hacemos en un momento de nuestra vida. Y Clarita dijo, ¿qué cosa voy a hacer yo cuando sea grande? De pronto llegó el fin de semana, llegó su papá y le dijo, oye Clarita, vamos a pasear en bote. Y Clarita vio que su papá rimaba con tanto, con tanto amor y Clarita dijo, ¡Ay, ya sé! Cuando sea grande voy a ser capitán de un barco y voy a viajar por el mundo y disfrutar de todas las culturas. El paseo terminó, Clarita llegó a su casa y vio que su mamá cocinaba con tanto, con tanto amor y dijo, ¡Ay, ya sé! Cuando sea grande voy a ser chef, voy a hacer cosas ricas para que todo el mundo esté feliz. Terminó el fin de semana, empezaron nuevamente las clases en la escuela y Clarita vio que su maestra enseñaba con tanto, con tanto amor y dijo, ¡Ay, ya sé! Cuando sea grande, cuando sea grande voy a ser, voy a ser maestra, voy a poder colaborar con la educación de mi país y quién sabe con el mundo. Pero lo que Clarita no sabía es que ese día tenía la visita de un narrador de cuentos. ¿Qué narrador de cuentos cree que visitó a Clarita? Bueno, ya decidió la visita de un narrador de cuentos. ¿Qué narrador de cuentos cree que visitó? Y yo empecé a contar las historias, ¿no? Y Clarita dijo, ¡Ay, ya sé, ya sé! Cuando sea grande, cuando sea grande voy a ser narrador de cuentos y voy a ser también kamishibai. Y de verdad que yo me emocioné. Esperé de terminar la función, me acerqué y le dije, ¡Oye, Clarita, dime! ¿Qué cosa quieres hacer tú cuando sea grande? ¡Ay, que cuando yo sea grande quiero contar cuentos, quiero hacer kamishibai! Y yo le dije, ¡Pero Clarita, para contar cuentos no tienes que esperarse grande! Para ser kamishibai no tienes que esperar años. Si tú quieres contar cuentos desde ahora, o hacer kamishibai, ¿por qué no lo empiezas a hacer desde ahora? Si algún día quieres ser capitán de un barco, ¿por qué no ayudas a tu papá a remar? Si algún día quieres ser chef, ¿por qué no ayudas a tu mamá en la cocina? O si algún día quieres ser maestra, ¿por qué no ayudas a tu maestro en clase? Porque para hacer las cosas que nos gustan, Clarita, porque para hacer las cosas que nos gustan, hermanos del Perú, no hay que esperar años, no hay que esperar a ser grandes. Para hacer las cosas que nos gustan y cumplir nuestros sueños, hay que empezarlo a hacer desde ahora. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, quiero agradecer este momento. Habrá tiempo seguramente para seguir compartiendo, vienen muchas más sorpresas. Y como el kamishibai tiene un vínculo con los dulces, pues acá vamos a tener unos dulces para los chicos. Así que vamos a pedir, y de manera muy ordenada, vamos a bajar por el lado de la escalera. Y a los niños, que por favor se puedan acercar, para poder darles. Yo quiero agradecerles a ustedes y a la Asociación Fernanda Japonesa por haber hecho la gestión de que yo pueda venir a SIGAP y ODAL. Muchas gracias, y me voy a despedir como lo hago en el Perú y en el extranjero. Yo soy Pepe Cabana Tohachi, Mukashi Mukashi, mi corazón y los cuentos para todos ustedes, amigos de los cuentos. Muchas, pero muchas gracias.